En estos primeros 5 años, que gracias a usted, a su cariño y a su preferencia, pues nos mantenemos sentando cada noche a sus hogares. Por supuesto, cada uno de los que han formado parte de este gran equipo han marcado huella en Código 21, pero sobre todo a ustedes muchísimas gracias por permitirnos ser los que son nosotros. Vamos a una pausa comercial, volvemos en breve con el especial de Código 21 para todos ustedes.